vamos a empezar chicos nuestra semana siempre con la bendición de Dios y como todas las mañanas con la oración decimos todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén como bien sabemos este mes lo dedicamos al mes del Santo Rosario y de las misiones. Brisa me ayuda con la primera intención Oremos por aquellos que están sufriendo en todo el mundo y por aquellos que son responsables de cualquier sufrimiento para que se produzca una convención de corazón en ellos. Mejía Oremos por la paz y el cese de la violencia en todo el mundo, especialmente en nuestro país Pereira Muy bien, gracias Tenemos el tema número 14, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nadie puede servir a dos señores porque o tendrá versión al uno y amor al otro, o prestará su atención al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fijaos en las aves del cielo, que no siembran, ni ciega, ni almacenan en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cabile, puede añadir un solo codo a su edad? Y acerca del vestir, ¿por qué preocuparos? Contemplar los lírios del campo como crecen, no se fatigan ni ilan. Y yo os digo, que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, no andéis, pues preocupados, diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial, que de todo eso estáis necesitados. Buscar, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Bueno, no es verdad lo que nos dice aquí en este, lo que nos dice esta lectura, ¿no? ¿Por qué preocupar? A veces nosotros nos preocupamos de problemas que tienen solución. Sin embargo, nos preocupamos. Como dice un dicho, si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si el problema no tiene solución, igual, ¿de qué te preocupas? Yo pienso que siempre tenemos que tener presente que Dios está en cada una de nuestras acciones, y él sabe, él sabe, él sabe realmente la solución que nos puede dar, él nos da las herramientas para que, para nosotros simplemente utilizar todas esas herramientas y poder aplicarlas a nuestra vida diaria. Entonces, aquí él nos dice, no nos preocupemos, porque él siempre va a estar atento a todas nuestras necesidades. Y que más que él, que pueda siempre estar presente en cada uno de nuestros problemas, pero también en cada una de nuestras alegrías. Vamos a realizar la oración que nos enseñó Jesús, y decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el Señor. ¡Venga a nosotros, Judicial, Dios mío, la Nuestra Elina, Él se dedicó a ese auto, ¿no? ¡Venga a nosotros, Dios mío, la Nuestrabalía Plaza, elみ? Una oración a nuestra Madre Santísima. šlaste, Alemaría, llenades de gracia, el Señor. Gracias. 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 ¿Dónde debe estar la mano, chicos? Voy a pasar viendo uno por uno. Gracias. 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 Viva el Ecuador. Viva. 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 Que viva. Muy bien. Entonces seguimos con el Minuto Civic del día de hoy. Tenemos el tema, como por ahí escuché la semana pasada, que es el día del escudo. Pues, perdón, el día de Halloween. Pues, no. El 31 de octubre, bueno, como el día lunes no vamos a tener clases. Pero nos adelantamos, ¿no? El 31 de octubre se celebra el Día del Escudo del Ecuador. Por ese tema, yo me lo recordé. O sea, no se lo va a hablar. Y yo, sabe que yo me voy de viaje. Ok. Estamos en Minuto Civic, ¿no? El Día del Escudo es una fiesta ecuatoriana. Es una fecha para recordar. Nunca olvidemos lo nuestro. Siempre debemos tener presente que cada 31 de octubre de cada año se celebra el Día de nuestro Escudo. ¿Cómo apareció el Escudo? El Escudo de Armas del Ecuador fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando la implementación presidencial del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre de 1900. Aquí les muestro los cambios del escudo. Bueno, hubo algunos cambios, de hecho, ¿no? Empezamos por este escudo de aquí. Bueno, realmente fue ir cambiando hasta que llegó a ser el escudo de esta manera, ¿verdad? Pues debemos ir con nosotros. Yo sabía que si tienen así, tienen así, tienen así, tienen así, tienen mejor estar de ahorita. Siempre llevar presente y estar orgullosos de nuestro escudo, ¿no? ¿Puedo volver a mostrar cuándo es verdad? Ahí está. Muy bien, vamos a tonar el himno del colegio. Estudiar es un camino en excelencia, pues derrotar el consenso de la vida, guiar la obra que no se amanece arriba. Hace el ceniz de la cultura y de la ciencia, colección y el taller y hogar de juventudes. Cuando el maestro está de amor y con su pueblo, con un señal base, cultiva y con deseo. De enamorar con sus conceptos y virtudes. Salvatito, legionier, siempre el primero. La educación que es difícil, parece ser un efecto. Que mire mucho. Me he intentado y yo me centro. A laesor, mi cuerpo ha tropholado. A laesorин, alegría, trabajo y oración. Sabe el poder nuestro paso en la vida. A Jesús, la doyle, siempre el primera. Siguiendo a la virgen laboración. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un mouse que al dar clic se me hace doble clic, no sé por qué, y tengo problemas ahorita con este mouse. ¿Qué marca a mí? Yo también tengo uno así. ¿Dónde se llama mouse? Ustedes tienen que hacer el mouse y yo tengo que moverlo con cuadritos. Fue barato, pero lo barato son los cargos. En verdad, clic clic y me da doble clic. Es que mi mouse no tiene clic. Que le descuente, 150 dólares que le dé de paso. Perdone por no prender la cámara. Es que se me apagó y usted me puso ahí una notificación de encender la cámara. Y yo puse encender, encender, encender y me dice, error, por favor elija otra cámara de video. Bueno. Cuando ocurre eso, también tiene que esperar un momento y luego la cámara se la arregla. Vamos a proceder a tomar la asistencia un ratito, Chiquito. Tomar la asistencia. Empezamos. Álvarez. Presente. Patillano. Presente. Aspiazu. Presente. Vallas. Presente. Ciales. Presente. Chérez. Presente. De la Torre. Presente. Gómez. Presente. Herrera Aro. Presente. Herrera José. Presente. ¿Se fue a Yesli? Sí, creo mí. Lucio. Presente. Martínez. Presente. Perdón, no pude prender. Medina. Presente. Mejía. Presente. Monroy. Pero no traba ya el audio. Ay, ya. Moreira. Presente. Mosquera. Presente. Ojedis. Ojedis, como todos los lunes, Juan. Pereira. Presente, Luis. Tarro. Presente. Itisaca. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez. Toledo. Presente, Toledo. Sánchez. Presente, Miss. Diamar. Presente, Miss. Y ya. Presente, Miss. Pero bueno, ha faltado una. Muy bien. Bueno, el día de hoy, veremos lo que es, bueno, ya esta semana terminamos con lo que es los temas de desarrollo humano, ¿no? Entonces vamos a finalizar con este tema, dando solución a los conflictos. ¿Ok? Primero vemos lo que eran los conflictos, cómo se originan, colaboramos con la solución de conflictos y aquí vamos a dar soluciones, ¿ok? Porque también debemos de analizarnos, analizar cuando se presenta algún conflicto, también nosotros tenemos esa capacidad de analizar y de dar solución a esos conflictos. Pero primero vamos a observar un video, ¿no? Ustedes saben que cuando enseñamos video o mostramos como que la clase se uno la... Un ratito. Gracias. 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 Ahí ven, ¿se puede ver? Sí, bueno, solo la imagen. Mí, no se ve. No se ve. No se ve. No se escucha, se escucha borroso. No funciona, Lila, pero si estás ahí, Lila. Ahí ven A ver, a ver Ahí sí ya se ve Ahí sí creo que Va a funcionar porque este de aquí Ahí se ve 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 Muy bien Entonces, ¿qué nos enseña este video de aquí? El sonido estaba relajante Que no hay que... ¿Cómo era? Yo tenía la... Yo pido la palabra Algo que me di cuenta Que fue que el conejito se parió Bueno, el conejito se parió Que se estaban peleando los más grandes Que se estaban peleando los más grandes para poder cruzar el puente Porque uno iba para pasar al otro lado y otro para el otro lado Y como ellos no pensaban, no pensaban para resolver el problema para ver cómo pasaban los dos Se empezaron a pelear Entonces, los conejitos se parió el conejitos, o sea, el conejito, o sea, el conejito, o sea, el conejito y el otro animalito que no me di cuenta bien que era Este... Ellos lo tiraron para... porque ellos también querían pasar y porque ellos no lo escuchaban Entonces, ellos cuando se vieron que estaban ahí frente a frente Ellos pensaron cómo pasar y no se pusieron a pelear Pero una solución no podía ser que cruce uno primero y luego cruce el otro Sería la solución más probable que había Claro, eso es lo más lógico, ¿no? Pero usted sabe que las personas somos diferentes, reaccionamos diferente Entonces, hay personas que, bueno, siempre van a haber un problema para todos Pero va a haber personas que en ese problema van a haber una solución Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de buscar una solución De dar una solución y no seguir en el conflicto Y estas... bueno, no sé qué animales eran No vi bien Pero ellos nunca buscaron una solución ¿Y qué hicieron? Comenzaron a discutir Incluso les pegaron a los más pequeños Entonces, ese no es un ejemplo que ellos pueden dar a los más pequeños Pero, ¿quiénes dieron la solución? Dígame, Tommy ¿A que hay quien diga algo del video? Si tiene alzada la mano, me imagino, ¿no? Muy Bueno, pero igual le voy a decir Este... yo pienso que los dos osos tuvieron que haber Tuvieron que haber, este... ¿Cómo que se dice? Arreglar el conflicto Ver si uno pasa primero Si el otro pasa al otro Ver cómo cruzar es la manera Y además no creo que el oso vaya a perder tiempo regresándose Que la otra pase Y vuelva a... Y vuelva a pasar Claro, ni uno de los dos quiso ceder Ni uno de los dos quiso ceder Yo quiero pasar primero O sea, nadie quiso dar el primer paso Claro Pero después, bueno La solución nos dieron los más pequeños El mapache y el conejo ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, simplemente Les quedó... no les quedó de otra que Lanzar los puentes abajo En cambio ellos al momento Al principio como, bueno ¿Qué hago? Entonces, dieron esa solución El mapache se agachó O fue al revés El conejito se agachó Y el otro saltó Algo que lo pudieron haber hecho los otros dos Pero no Así pasa en la vida real, chicos Así pasa en la vida cotidiana Cuando hay un problema Nadie quiere ceder No, yo tengo la razón No, yo tengo la razón Y es verdad, incluso hasta ustedes Yo pienso que han pasado por eso, ¿verdad? Que creemos tener la razón Y no queremos dar nuestro brazo a torcer Entonces, ¿qué pasa? Ahí se originan los conflictos Pero... Pero queda en nosotros Poder dar esa solución No siempre vamos a estar peleando Discutiendo con las demás personas, ¿verdad? No creo que querramos dar esa... Proyectar esa visión a los demás No creo que ustedes quieran Que los demás piensen de usted Que solo es una persona conflictiva Una persona que hace problemas No creo Siempre debemos demostrarnos Ante los demás Como siempre les he dicho Con actitud optimista En el que siempre Hay que buscar La solución a todo Porque todo tiene solución Menos que ¿Qué es lo que no tiene solución? La muerden Así es Todo tiene solución Menos la muerden Uno ya está muerto Y ya no hay nada Absolutamente nada Y mi abuelita me dice lo mismo Cada vez que me expresa Por una cosa Así es Es que es verdad, ¿no? Yo también Lo aprendí de mis abuelitas, ¿no? Siempre serán las mismas Los mismos consejos Las mismas frases Que ellas nos digan Y nosotros ¿Qué nos toca hacer? Aplicar a los demás Enseñar a los demás Como yo lo estoy haciendo Y usted alguna vez También lo va a Decir a sus hijos O bueno A sus hermanos A las personas Que lo rodean Entonces Siempre les digo Todo tiene solución Menos la muerden Entonces Aquí dice ¿Quiénes tuvieron Mejor actitud Ante el problema Y por qué? El conejito Y el mapache El mapache Correcto ¿Por qué? Porque hicieron Una solución Para el conflicto Que tuvieron Entre los grandes Así es Que uno pasara Primero También Dieron la solución En medio Se quedaron pensando Y no empezaron A pelear Y se apoyan Entre los dos Para pasar Los dos En el mismo lado Uno de un lado Y el otro Al otro lado Exacto ¿Hubieses hecho Lo mismo Que el conejo Y el mapache? Este ¿Qué me? ¿Qué no lo has hecho? Seres Ah, ya Yo Pues Si hay solución Porque puede ser Que esa persona No 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 O sea Y también Se podían regresar Y uno pasaba Primero Y el otro Y el otro Después Así es ¿Verdad? Como les decía Ya depende De cada uno De nosotros Cómo nos hemos Formado ¿No? Si soy una persona Que vive O está Formándose En un hogar Donde hay conflictos Obviamente Yo también Voy a vivir En esos conflictos Pero si yo Quiero solucionar Yo puedo Ser esa persona Que Que dé solución A los problemas Que se puedan presentar ¿Ok? Entonces Siempre va a Depender de nosotros No va a Depender de nadie más Sino de nosotros Y qué mejor Que darles Ejemplo A A lo que nos sigue Tenemos aquí Control Del enojo Es otro video Para ver Un seño Casi se escucha Dejo aquí El control Del enojo Del enojo Había un niño Que nunca se enojaba Todos querían saber Qué hacía Para controlar El enojo El niño Les contó Que antes Se enojaba Por todo Pues quería Todo de inmediato Y si no se le daba Se enojaba Un día Un día se encontró Con una perla Parlanchina Ella hablaba Y hablaba Y el niño No entendía Nada Empezó a enojarse Y mientras más Se enojaba Menos entendía Lo que la perla Decía Así que la aventó Rompiéndola En pedazos Los pedazos Se fueron Por un túnel Y él Decidió Seguirlos Rompiéndola Super Diddy Tomó la perla Que el niño Había roto Y que milagrosamente Estaba completa Y se la puso En la mano Le dijo Que sólo Los superhéroes Pueden escucharla El niño Se la acercó Al oído Nadie supo Qué dijo Ella Pero a partir De ese día Aprendió A controlar Su enojo Cuando se Se iba A enojar Recordaba A la perla Y el enojo Se desvanecía Otras veces Cuando sentía Que la sangre Le hervía Se ponía A dibujar Un árbol Con muchas hojas Y cuando terminaba Tocaba el tronco Y el enojo Se iba También podía Recordar Algo muy chistoso Que le había pasado Antes Entonces se reía Al recordarlo Y el enojo Se iba El niño Tenía Una caja Que cargaba Con él Y a veces La abría Y cerraba En ella Ponía El enojo Y cuando pasaba El tiempo La abría Para encontrar Que ya no había Nada Así Aprendió A controlar El enojo Todavía están aquí Qué bien Por cierto Qué piensa ¿Qué hace este niño? ¿Me pueden escribir Lo que piensa? Muy bien Entonces ¿Qué podemos Aprender de este video? Que podemos Controlar nuestras emociones Ya sea de enojo O de tristeza Claro Más que todo Controlar El enojo Bueno No sé Si a usted le ha pasado Que Ha estado con mucho Ha estado enojado Por alguna situación En casa O con su hermano Con su hermana Con su papá Yo pienso Que la mejor forma De poder controlarlo Es que Hagamos alguna actividad Que nos hagan De ese problema O del enojo Que sintamos En ese momento Pongámonos a dibujar A bueno A cantar Escribir O sea Lo que sea Con tal de olvidarnos Siempre es bueno Mantener nuestra mente Ocupada Haciendo algo Que nos gusta ¿Ok? Para así poder Olvidarnos Todo ese mal enojo Que llevamos por dentro Esa Pero O sea ¿Ahorita Vamos a dibujar O algo así? ¿O será Cuando terminen las clases? ¿De qué están No? Ella está diciendo De lo que pasó En el video ¿No? Que vamos a dibujar Claro Yo me refiero Cuando usted Se enojado ¿Verdad? En este momento No creo que nadie Aquí esté enojado Mi hijo Cuando me enojo No puedo decir nada Porque Todo lo vuelve A la mala gana Me refiero Cuando estamos En casa Terminamos nuestras clases Y siempre hay algo Que nos hace enojar Que no nos gusta O viene nuestra hermanita Nos molesta Nuestro hermano Nos molesta Entonces hay cosas Que nos enojan Entonces ¿Usted qué cree Que sea Esa bolita De cristal? ¿Cómo usted Lo interpretaría? La bolita Májica Como una bolita Una bolita ¿Verdad? Una bolita Yo sé que es una bolita Pero ¿Cómo usted Lo interpretaría? Me refiero a que No sé Que es de vidrio Que es de vidrio Y es redonda ¿A quién representa? ¿A quién representa? La bolita Májica La reina De la bolita A la que contraiga Su enojo El Bachman La bolita La bola mágica Nuestro cerebro Claro A veces tenemos Esa vocecita Nuestra mente Nuestro cerebro Silencio Uno Le tiene que decir Silencio Ajá Que nos dice No hagas eso No digas eso Si lo dices Vas a empeorar La situación Entonces siempre Hay una vocecita Que nos dice Cálmate Relájate Y mejor No decir nada Y evitar Agrandar más El problema Entonces yo pienso Que esa bolita Era la conciencia ¿No? Todos tenemos Conciencia de hecho Y a veces Nos dicen No hagas eso Si haces eso Te va a ir mal Queda menos de un minuto Chicos Entonces pienso Que esa bolita Era nuestra conciencia Todas las tenemos Entonces siempre Hay que escuchar Esa voz Cuando queramos Hacer algo mal Algo negativo Alguna mala acción Entonces siempre Va a estar Esa vocecita Que nos dice Nos murmura No vas a hacer eso No debes hacer eso ¿Ok? Porque si haces algo Las consecuencias No debes hacer eso